El día es quién tiene más cosas en el móvil de todos vosotros que no podría enseñar. Miki, hay que mojarse. Porque las enseñas, la verdad. Pero escucha, sé sincero. Vale. Mira, mira, un aplauso para Miki. ¿Qué han dado el apunto? Mira, ¿qué has dado? Son cosas que no debería enseñar. Mira, yo creo que el primero va a ser... Quique. Qué mentiroso eres. Quique. Quique, que tiene mucho amigo diputado. Pero eso es verdad. Es verdad, eso sí es verdad. Pero es verdad que tú dices, hay cosas que no se deberían enseñar. Es cierto que tú las tienes, pero las enseñas igualmente. Yo enseño lo que va a faltar. Quique, el que más. El que más tiene secretos de Estado en su móvil. Eso es verdad, no lo había pensado. Su agenda. Siguiente. Me voy a poner yo. Hombre. Porque yo no borro nada. Pero es que tú sí que lo enseñas. Y además no lo borro. No, no te creas. Enseña algunas cosas, pero luego tiene gran reserva. Tiene una deep web. Tienes carpetita oculta, ¿no? Sí. ¿Cómo? Carpetita oculta tienes. Sí, tengo mucha. Tengo, pues eso, archivos con nombres raros. Tiene dos móviles y solo usa el segundo. Por hablar te voy a poner a ti tercero. Venga, pues ponme. Pero Dani, me pongo debajo porque como tiene capadas todas las aplicaciones, se las ha prohibido. Es verdad. Le prohíben hablar por Twitter, le prohíben colgar cosas en Instagram. No, 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 me lo he quitado porque tú sabes que yo tengo un problema de que si empiezo ya no paro. Pues eso, estoy ahí todo el día en Twitter, todo el día en Instagram. Pues ya me lo he dejado solo para casa. Dani está tan solo que en su ordenador a la carpeta del porno la llama porno. Sí. Estoy tan solo que el clip de Windows no me habla. Hacedme caso que esto es verdad. Dani nos pide el teléfono para ver Twitter. Sí, sí, sí. Hame ver Twitter, a ver Twitter. Como un paria, como un poncio cero. Y la última María porque María no tiene nada. María es transparente, es cálida y es magnífica. María la que menos mire. Haciendo nora su nombre todo lo tiene puro. ¡Purísimo! Ha estado muy bien. Mira ahora cómo se ha aplaudido el tío. A mí sí. Claro. ¡Bravo, Miki! Oye, Miki, entre el jersey y que has ganado peso, pareces una cebra que se ha puesto de pie. Las cebras tienen unos tribunes. Tienen buenos rullazos, ¿eh? Tengo rullazos, sí. Yo soy muy... Bueno, iba a decir una cosa que no te lo voy a decir. ¡Chique!